¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ahí viene el vato que... ¡Ah! Algo ha cambiado en mí, tú, 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 no soy el mismo de... ¿Han escuchado la rola de Porta, güey? La de algo ha cambiado en mí, tú, 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 mi música es pa' ti, tú, 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 bueno, dice para ti, pero yo soy el pendeje, ¿no? ¡Cuidado, banda! Día uno del Battle Tactics, y como decía el Paulo Londra, Yo vengo decidido a mi honrón Por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, por mi hermana, por mi pana, por las risas, por lo yo Decidido a mi honrón ¡Puros corridos timbados, Paulo Londra! ¡Timbados! Día uno del Battle Tactics, no sé, 47 o algo así, pa' Yo vengo decidido a mi cinco wins, pa' Decidido a mi honrón Es momento de soltar todo el pinche pasado, men Soltar todo el pasado, todo lo que nos pesa Todo lo que... Hay gente abajo, men, en el piso de abajo de la casa Entonces, si escuchan psicofonías extrañas así de Alguien, tráigame un papel O pendejadas así Son fantasmas, pa' En esta casa hay fantasmas En esta casa hay fantasmas No, mami, la merga perfor... La mega penetradora es lo inga, tú, man ¡Penétrame! No, no, no Vamos a darle, pa' Vamos a darle Regular retroceps Este meta de que es, güey Este avión dorado se ve bueno El minibata se ve bueno El gato, pa' El gato se ve bueno A ver, al azar, regular Regulero Que hay en regular, viejo Está canaí, men Y hay una rita Digo, perche Ni sé cómo se llaman, güey Decidido a mi honrón Decidido a mi honrón Agarro PF, men O agarro al azar En nombre de nuestro Señor Jesucristo A ver No manchen, viejo El patas chuecas, men Ingasatum Evasión, a ver Quí Minerva de incógnito Qué es esto, men 153 es tanque Es ñanque A ver Ataque corto Cómo vas 26k Es de corto, pa' Es de cuerpo a cuerpo Me sirve mucho A ver Ataque corto Cuí Y como en tepito, güey Mira El celular, ok Culero, la vida Ok, perfecto El celular, la vida Y luego saca sus espadazos, men Lo cambia de color, men Ingasatumadre, güey Cambia de color, viejo Cuidado, banda O les cambio de color, eh, pendejos Cuidado, perro Saco mi lucecita Y la cambio de color Todo pendeje A ver Gran pol Gran polle Digo, gran polilla La nave, pa' Esta es de las que tiran Un rayo láser Y se van por el piso, ¿no? Así deslizándose un rato A ver No, pa' Estas están bien No, gracias No, gracias Pícate el co... A ver Gran polilla Inga, tú, güey Le sumieron la mollera Está bien rara, ¿no? La agarro Va Va, la voy a agarrar La voy a agarrar Güey Tiene la cabeza bien sumida Le sumieron la mollera Inga, tú, mao Paulín Ay, pero está Maya, güey Y está el Origa Voy a agarrar a Paulín, va Voy a agarrar a Paulín Porque parece un pinche Power Ranger Así Un Megazord, pa' A ver ¿Y aquí qué? El Mecha En rebelión No sé qué Esta levita, pa' Pero este es un Mecha Voy a agarrar a la rebelión, pa' Ni voy a ver los daños La vida, nada Yo agarro la rebelión Por mi pan Por mi mamá Por mi papá Por mi hermano Por mi hermano ¡Ira, este el güey Que tiene falda, men! Ah, no Son sus cuerditas, ¿verdad? Ok Voy a agarrar a P medio Pa' me convence, ¿eh? Me convenció Me convenció A ver, men Especial de Kelly Tira un raso láser Bien mamalón, ¿eh? Pero está la First Baby Satie Está la First Baby Satie Y yo creo que Agarro a la First Baby Satie, ¿eh? Ah, esa ni sé quién es, güey Genial Habilidad rara Duende de aguacate rojo Claro que sí Duende de aguacate A P alto Por mi papá Por mi mamá Ingatum Vamos a agarrar el mono ahí, va Se ve mamalón Se ve la puerta, pa' Hace poquito estaba viendo Full Metal Alchemist Brotherhood, güey Y lo de la puerta Y agarramos a Anastasia, obvio Y lo de la puerta, men Así de que Abriré la puerta Y yo absorberé a Dios Ah Dos segundos después Ya abrí la puerta Absorbirla a Dios Dos segundos después Ah Me quitaron todas las almas Creo que tendré que Desabsorber a Dios Ah Dos minutos después Acabo de desabsorber a Dios Pero sigo siendo muy mamadísimo Dos minutos después Ah Tenemos que derrotarlo así Y dos minutos después Le hacen ataques No le hacen nada Dos minutos después Se fue para arriba Para el techo Dos minutos después Pues no sé, güey Porque ahí voy Todavía no me lo acabo Otra vez Lo de los animes Rarupa Los ves Y sabes que son buenos Pero después de un año Los vuelves a ver Y dices Güey Era más bueno De lo que recuerdo Que era bueno, men Cuando volví a ver Hunter x Hunter, güey Me fui de colo, pa' Es el único que he visto Es el único anime Que he visto más de una vez, eh Hunter x Hunter Y si One Piece Fuera más corto Lo vería también Más de una vez Pero no mames No, ni de pedo Son mil capítulos Más de mil capítulos Ojo Ojo, ojo Por fin veremos El gran potencial De cambiar de color, men Cuidado, perros Les estoy cambiando De color Cuidado, pendejos Estoy sacando Todo mi kit Ojo, ojo, ojo Ah, perro Dura media hora Cambiando de color Pero cuando deja De cambiar de color Suelta un estallido Suelta un Maquenco Zapó No sé qué pedo Ingatuma Ira, ira, ira Maquenco Zapó Ok Y ya llegó la tipa esta La Paulina, pa' Paulina Rubio O Paulina No manchen Ok, ok, ok Ok, ok Por mi papá Por mi mamá Por mi hermano Por mi hermana Por las risas Por los llantos Por Por los corridos Tumbados Ir, ahí está Anastasia Perfecto La Anastasia Está muy bestia Güey, porque su tipa Esa que cambia de color Sigue viva, pa' Después de 20 años Oigan, se están chingando Al duende aguacate Se chingaron a la tipa A la Anastasia, pa' Ah, no, ahí está Ahí está, sigue viva Güey, ontami Patas chuecas Ven, todo por la pata Irá, pa' La polilla de la mollera sumida Ok Ok Ya la madrearon No Bueno, fue un gusto ¿Dónde está el patas chuecas, pa' Está brincando en frente El patas chuecas, viejo? Vamos patas chuecas Vamos patas chuecas Creo que ya lo madrearon No lo veo Efectivamente Güey, ya me ganaron ¿Qué es eso, pa' Inga, tu roña Tiene un parásito bata Güey, mi deck Es malo Ojo, ¿qué es eso? Ah, es la tipa esta, pa' Ahí va el licha aguacate Ahí va mi patas chuecas Pa' Está brincando Oigan que el patas chuecas El patas chuecas No estaba bien ope, güey ¿Por qué no veo diferencia? Voy a perder, ¿verdad? Voy a perder, ¿verdad? Nada, me da mi estilín ¿Cómo voy a perder la primera, pendejo? ¿Cómo voy a perder la primera, men? Vamos, perro Vamos, yo confío Güey, la tipa que cambia de colores Está muy OP La tipa que cambia de colores Está bien bestia, viejo Pero no sé por qué Me está cargando tanto la chingada No sé Mira, ahí está la puerta atrás Se volvieron a chingar a la polilla, pa' Mi patas chuecas, pa' No está rifando nada Pinche patas chuecas Colón, mierder O no sé GG No mames, está horrible ¿Qué es eso que tira? El minibata ese verde, pa' El parásito verde O no sé qué es eso Y la tipa de esta Parece que sigue estando muy buena, eh La tipa Y gasta tu madre Drafteo de nuevo, va Drafteo de nuevo Porque Aprendimos algo La de colores está muy bien Y ya no sé qué más No más, güey La de colores está muy bien Y hay que agarrar Este A Nova Claro La de colores está muy bien Y Pues ya no sé qué más decirte La realidad es que ya no tengo ni idea Oigan, la tipa esa es marciana, güey O sea, digo, rebelde Esta tipa la Ah, pues sí Perro, sí es cierto A ver, rebelde Aturdimiento No sé qué agarrar, men Agarro aturdimiento A ver si Aturdimiento 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 ¿Qué es esto, pa? Especial de clario Yo lo probé Oh, había un Júpiter del cielo Pero no sé qué tan bueno sea Regular Retrocepso En retrocepso A mí Ojo Ojo Este ya estaba, men Especial de berserker Tipo sepso Y este, pa Y este Cerebro ciónico Anga tu madre No sé A ver A ver No me tocó ninguno Gracias No me tocó ninguno, güey Bueno, empezamos Agarramos a Carolina Porque siempre sacan Un pendeje Digo Ah, no, es un Estoy bien raro Está bien raro El pedo, banda siempre O El aguacate Metze Y esta Ojo Una excavadora, men La agarro, va La agarro, va Es una excavadora, viejo No sé qué hace Pero mira Una excavadora Rebelde Tolemaico Me voy por Tolemaico, pa Me voy por Tolema Anga tu madre ¿Qué es esto, pa? Me gustaba más Mi otro draft Agarro el Júpiter del cielo ¿Qué tan bueno será, pa? ¿Qué tan bueno? No creo, eh Porque se ve como que no tiene vida Uy, ajá Inga ¿Por qué nadie aquí tiene evasión, viejo? Por mi papá Por mi mamá Por mi tío Por mi hermana ¿Cuí? Me gusta Me gusta Lo voy a agarrar Vamos a probar este Güey Y es que Siempre estoy bien perdido En este pedo, pa Y nadie me Amaya Y nadie me ayuda A ver Aturdimiento Tolemaico ¿Qué es esto, pa? ¿Qué es esto? Inga Tu madre Levita, men Hay un pez globo Pero esta tipa Levita, viejo Voy a perder Porque levita, ¿verdad? AP medio Va Va Inga Tu quiero agarrar Rocky, pa Pero el creyente Guardia, güey Los creyentes Siempre son buenos, ¿no? Irá, viejo Se teletransporta Saca una bola Va Va Confío en ti, pendejo Confío en ti Va, banda Voy a confiar en el pendeje creyente Ajá AP alto A ver, cuy El, el pollo Venga, tu madre Venga, pollo A ver, al azar Retrocepso Rebelde Al azar, viejo A ver qué El nombre de nuestro Señor Jesucristo No, mames A ver, voy a agarrar a Cuate, ¿va? Voy a agarrar a Quaid Porque el puerco del Que hace el morden, güey Nunca he sabido que hace el morden Aumenta el daño causado por las unidades aliadas Ay, está muy bueno, cuy Morden Luego El profesor Cepso Luego Creo que voy a perder todo de aquí en adelante Pache, lo juro Creo que voy a perder todo Agarramos a Marco Y no me gustan mis partidarios, eh Chale, banda Yo quería seguir jugando con la tipa de colores Y con el patas chuecas A ver, agarramos Fire O agarramos enfermera No sé, men Voy a agarrar Fire Voy a agarrar Fire Y en nombre de nuestro Señor Jesucristo Diez minutos ya, güey Apenas llevo una partida, perro No mames No mames, men Qué pinche asco A ver A ver, ahorita vengo, banda Lo que me encuentra Decidido Ami Honron Tiene el parásito, pa Tiene la tipa esta de fuego Tiene la bata No sé, pa No sé No sé Es que cuando cambia el meta Bueno, cuando cambia el battle de tactics, güey Meten nuevas unidades Y si antes había aprendido un poquito Ya no sé nada, pa Porque pues hay nuevas Ahí viene este pendejo Inga turroña Inga Porque no sale nada mío, pa Si yo también tengo baratos, men No tan baratos, pues Pero también tengo Beta la ñonga Este güey es lento como la chingada Inga, tu madre A ver Pues esperemos que Ok, ya desapareció el parásito Lo malo que Bueno, se quedó el bicho, ¿no? Pero el Ojo, ojo, ojo Robó terreno, el mierder Ok, perfecto Me gusta Dale de nuevo, papi No pierdas ese terreno que has robado, chaval Porfa Güey, ¿por qué mi bot no está tirando unidades? Alguien me explica ¿Por qué el pendejo bot no está tirándote? Les dije que los creyentes son buenos Inga, tu madre Irá, irá Oye, la excavadora, güey Se pone con minero, viejo Les dije que los creyentes eran buenos, pa Pero por alguna razón mi bot no está tirando Ojo, ojo ¿Qué pedo con la cabeza esa, güey? Bueno, una burbuja Está bien loca Ahí va la nova Perfecto Nashe Nashe Bueno, no tan Nashe No, porque el creyente es bueno, pa Pero te roban terreno por su culpa Pero creo que no es tan malo La excavadora ¿Qué hace, güey? Saca Ya se chingaron a nova, güey No, que nova era god ¿Quién está tirando tantas cabezotas? Ok, es la misma tipa que yo tengo, creo Perfecto, ya salió maya Acá está el quite El orica Acá hay Ajá Cepso Destrucción Tiene la tipa esta, pa Tiene la tipa sabrosa esa de la Anastasia No mames Ok, perfecto cayó Pero creo que revive, eh Dice, pero regreso, carnal Y regresa más fuerte, güey Más poderosa que antes Inga, toma Que saquen el pollo, güey Güey, güey El minero de la excavadora no se puso Míralo, ¿cómo va el pend... ¡Aaah! Porque escogí Ojo, el pollo GG GG, capo Bueno, si sigue siendo como en la temporada pasada, güey Sale el pollo GG, capo Fue un gusto conocerte GG, pendejo A ver Ojalá que sí, eh Pa' ganar Ojalá que sí, viejo Pa' ganar Y sí, güey Estoy robando terreno Ven, qué asco del pollo Gracias, pollo Pollo, pollo, pollo Los chicos de verdad Les gusta el pollo frito Los chicos de verdad Les gusta el pollo Pollo, pollo Vamos a ganar Vamos a ganar Irá, güey, el pollo Es que, güey En la temporada pasada Si alcanzabas a sacar el pollo, güey Y no te habían robado todo el terreno El pollo, bestia, viejo El daño que hace el pendeje pollo No mames Irá GG, capo Adiós, conchetumare Te picas el fundillo Saludos Perro La tipa esa del verano, güey Y las manos en el ano Saca un montón de cabezotas Júpiter, güey Rositas, eh A lo desgraciado, viejo A lo desgraciado de cabezotas Júpiter Irá Ingazatuma O sea Irá como rebotan las Júpiter Pa Ingazatuma Y perfecto, banda Una perdida, una ganada 50% de win rate 14 minutos a pe Y ya apenas llevo dos, men Perdón Ahorita vengo en lo que me encuentro Ahí está Ya me encontró Ya vine Pendeja Tiene el rey, güey El rey marciano apestó Tiene el patas chuecas, pa Tiene a Naomi Aviones locos, men Tiene el parásito, eh Así que me va a robar terreno al inicio Como el otro, pues Güey, es que ¿Por qué al inicio Mi voz no tira ni burger, pa? Si la La Clario vale 153 El pendeje creyente Vale 100 Y ya me rushó, pa El pendeje creyente No sale, viejo Hasta ahorita, perro Ya mañana Si quieres, culero Ya mañana Y ahí va Clario Toda pendeja Otra Aga, toma Mínimo Chingenselo Perfecto, se lo chingaron Roba terreno, papi Roba terreno Ojo Ojo, ojo Ingatú creyente La mejor unidad del juego No mames Y mi base Creyente Tú también Rushea, pendejo Haz algo Ok, banda El creyente Está tragando Está rushándome El bicho, verdad El creyente Estaba en su base, güey El creyente Estaba en su ¿Y por qué el pendeje bot? Es que el güey Bot, panda Se pone a tirar El creyente Ya cuando me llegó El pinche parásito A la base Ah Eres mi bot Pero eres pendejo Pinche bot Mierder No mames ¿Qué es esto? Traigo unos lentes en la mano, banda Los voy a romper Todo enojado Los voy a romper Por mi papá Por mi mamá Tengo una funda de celular La voy a romper ¿Escuchan esto? Es como de hule No se puede romper Es como de silicón No se puede ¿Silicón? ¿Prótesis? ¿Me la pongo? Pendejo ¿Cuánto llevo, güey? 15 minutos Perdiendo Güey Güey Pero es que No mames Mi creyente También estaba en su base ¿Por qué no se la rompió? ¿Y por qué el pinche El pinche creyente, güey Se tira hasta el otro día Y no se empieza El creyente, güey Se tira hasta el otro día Y vale 136, güey ¿El parásito cuánto valía, güey? Como 68 o algo así O sea, sí entiendo Pero no mames No mames No mames Mira, güey Ahí viene la troca, pa Y yo ya estoy rushado, ¿verdad? Ah, bueno, capo Pues yo me pico el fundi Yo chingo a mi mouser Gracias Perfecto Nos fundamos la troca Creyente, vete a su base, porfa, men Vete a su base, pa Haz algo, hijo de tu Ah Eres mi compa Pero crece en pura jalada, men A ver, quick, quick Perfecto, claro Ya cómete el daño Cómete Perfecto, ya llegó el creyente Por fin el creyente Nomás tuve que sacrificar Media base, güey Esa tipa es re peligrosa, pa Esa tipa es re peligrosa Ok, no me fue una la base Gracias Inga, está tu mouser Inga, ok Creo que esta Me la podría llevar, pa Depende ¿Qué traerá ese güey? Oye, ya le hice daño En base con algo, güey Fue con los cabezones Júpiter Inga, tu roña Ok ¿Qué fue? ¿Qué es eso, pa? No manches Tiene la navesota Que se pone hasta atrás, pa Tiene la pendeja Y mi pollo Pollo, pollo, pollo Ponte a mi pollo, güey Ocupo a mi pollo Es que es carísimo el pollo, ¿verdad? F Ira, güey El parásito este verde Tira como bolas en el aire, güey Joder Gracias Y tiene a la tipa esta, güey Que es invocame La tipa del desierto Faraón Sepso Ira, güey Ira, güey Una vieja gigante Sabrosa No, Marta, viejo Tape griloso No veo O sea, voy No No, pa Ya me robo terreno El mierda No, Marta Con Jin, güey Ah, pícate la co Ah Ah Ah, pinche Creo que era mejor Mi primer draft, ¿verdad? Creo que era mejor Mi primer draft, güey Pero es que, güey Uno, ¿cómo va a saber, men? Uno dice No, pues es que Es que el primer draft Era más bueno No, creo yo La tipa que brilla, güey La tipa que cambia de colores Es, güey Es Mete mucho daño Aunque se tarda media hora Pero mete mucho daño, viejo Ira, este güey Tiene una navesita Tiene un güey en paracaídas Tiene el parásito Ah, qué asco, güey Es que ese parásito Es un asco, güey ¿Por qué es tan rushero, men? ¿Por qué es tan rushero? ¿Y por qué salen en mapas chiquitos? Y este pinche mapita, pa Ya, dale mi base, güey Ya, pende Y mi pinche bot, güey Ira Ira Ah Y mi pinche bot Va a tirar mañana el inicial, güey Va a tirar mañana Gracias, pinche bot Por sacar el creyente Media hora después De que se armó la partida, pa Nada más Y también trae La bola, pa La bola miona Ok ¿Alguien puede, por favor Funarse esa pinche mosca, pa Que me quiere rushar? Ay, perro Ya perdí media Ira, ira Patineto Le patino, le patino Perfecto Le patino Oigan Si ahorita me funé tan rápido A la mosca, güey ¿Quién me funó hace rato la base, pa? ¿Por qué hace rato el creyente Estaba en su base, güey? Y la mosca estaba en la mía Y perdí Y ahorita la mosca ya no está Mira ¿Ves? ¿Entiendes la pinche ilógica? ¿Entiendes la ilógica? Ira, lleganme ¿Por qué hace rato me rushó El... El... El bicho ese mierder ¿Y por qué esta vez no? ¿Entiendes la ilógica, pa? Hace rato me rushó ¿Por qué ahorita no me rushó? Quiero que me rushen ahorita también Dos wins pa primer día Y ya soy top, ¿verdad? Top uno Nah, mami Banda, qué mala soy Top dos mil trescientos, eh Cuidado, pendejo Ahí nos vemos, güey Chacho Día uno Te la peleé como siempre Ahí nos vemos, güey